Lleno es un cruce de galgo, un caso especial. Ha pasado unos ocho años en el albergue El Arca de Noé. Carlos y su pareja lo adoptaron. Fue amor a primera vista. Tiene miedo a las personas, a los perros, a todo. Es muy bueno, lo que pasa es que lo pasa muy mal cuando se le acerca a alguien, necesita su tiempo. Con paciencia y tiempo estos perros pueden olvidar el pasado. Ese es el caso de Juanito, que no nos quita ojo. ¿Qué pasa Juanito? ¡Ay Juanito, qué bonito! ¡Ay! Es que no quiere que le quiten protagonismo. Estos dos perretes han participado en la primera quedada del Ebreler celebrada en el Parque Abelardo Sánchez. Ha sido organizada por Galgor 112. Es una raza autóctona porque son precisamente los perros que más maltratados están aquí en España y por último porque es una delicia tenerlos en casa. Con esta actividad se ha pretendido dar visibilidad a la raza, animar a la adopción y concienciar sobre el abandono. Este es el caso de Enzo. Fue encontrado en un polígono. Para mí es uno más de casa. O sea, es que es parte de la familia. Antes de dejar de lado a su mejor amigo este verano, piénseselo dos veces. Estas caras son puro amor. Ellos nunca le fallarían.